Señores, respetable público, en el Pódromo de las Américas se me orgullece en presentar a ustedes a las mejores potrancas y yugas de 13 años y mayores para disputar la 17ª edición del Clásico Monarca, con promo de 81.650 pesos sobre la distancia de una milla. Auténtica carrera de campeonato. Auténtica carrera de campeonato. Auténtica carrera de classe clásico el año pasado. Récord de pista en la distancia de 7 y medio furlongs. Tachanjera, de cuadra JA, Enrique González. Número 5. Ready to boogie, de Hacienda La Obsesión, Alfredo Barajas. Y portando, el número 6. La ganadora del Clásico de la Comisión Mexicana de Carreras, My Great Fantasy De Cuadra San Jorge Moisés González García Es el clásico Monarca 2016 ¿Todas listas? ¡Arrruinco! ¡El clásico Monarca! De inmediato My Great Fantasy Para el primer lugar Pachangela está avanzando al segundo A la garbada tercero En cuarto a Unapo Alcanzando la primera curva Adelante está My Great Fantasy La rebasa por dentro Pachangela Se enlazan en duelo Que parece suicida Pachangela está adelante Con largo y medio de ventaja Sobre My Great Fantasy Un rapidísimo 22-4 en el primer cuarto Cuando desembocan en la recta trasera Están peleando cabeza con cabeza El liderato Pachangela por dentro Por fuera My Great Fantasy Siete cuerpos más atrás Avanza la garbada en la tercera posición En el cuarto sitio Hard Rendition Atrás Unapo Y Riri Tubugi Cuarenta y cinco Flato en la media milla Están quemando la pista Pachangela está dominando Adelante está My Great Fantasy Pachangela Pachangela a dos largos de la puntera Van a cruzar el centro del arco final Si algo demasiado Se le está acercando My Great Fantasy Se le está acercando nuevamente Pachangela A la garbada viene avanzando Pelado al real Y ya está buscando el liderato Viene cerrando Unapo Aparece en la recta final Totalmente despistada My Great Fantasy Está al frente a la garbada La rebasa Unapo Unapo adelante Hard Rendition De color guinda Por el lado exterior El duelo definitivo Entre Unapo Con César Mora Hard Rendition Con Sebastián Morales Unapo Y Hard Rendition Disputa del clásico Monarca La ganadora Es Unapo Que es el segundo Hard Rendition Foto tercero Así llegan Conquistando el decimoséptimo clásico Monarca Y complicando todavía más La designación de la campeona Entre las yegas En esta temporada Número dos Unapo Petranca colorada oscura De cuatro años Criada en Estados Unidos En el rancho San Jorge Defiendo los colores De la cuadra San Jorge Entrena Fausto Gutiérrez El jinete ganador Un clásico más Para César Mora Ya es oficina llegada Dos, uno, cinco, tres En la octava carrera Número uno Maldana Esquifar Llevará dos kilos de más Número dos Ivana Medio kilo Número tres Cachis Un kilo Número cuatro Castaña Medio kilo Número cinco Sadi Vique Un kilo Número siete Intriga Será montada por Edwin Cerrúd Número siete Intriga Será montada por Edwin Cerrúd Con el mismo peso Número ocho Infinita No corre Retirada Número ocho Infinita Más P prêt El mismo Nature Atolfe Tazi Llevará Entend rodada por Edwin Cerrúd Gracias.